...tuvimos a dos grandes, el señor que está con nosotros, el mago Neoman, se me olvidó el apellido, pero no importa, con este nombre no necesito apellido. O sea, porque él es el primo de Neo, el de Matrix. Lo hizo de maravilla, otro de los aspirantes de la semana pasada fue el señor Carlos del Castillo. Y, mire, se ganó ya su jornada larga. Así que hoy tenemos a otro, es un señor conocido en los medios publicitarios, a pesar de que tiene muchas, él es veterano, me dijeron, él es veterano. No se dejen guiar por los tatuajes, él es un tipo muy tierno. Señores, como ustedes, el señor Carlos Morales, conocido en los bajos fondos como Carlitos Morales. Trátenmelo bien, trátenmelo bien. A ver la música. Hola, para los que se conocen, yo soy Carlitos Morales y soy locutor de radio. Estoy muy odio en la vida. Muy odio en la vida. Ustedes saben que hay muchos... Hay muchos mitos con respecto a los locutores de radio. Los locutores de radio pelamos vos, lo oyeron. Hay un mito de que los locutores de radio son capaces de seducir a las mujeres con nuestro verbo efectivo, enfocado. Es un mentira, rana. Y aquí está mi esposa que puede decir que es mentira. No, mentira. Ah, no me conviene. Los locutores le pelamos vos, rana. Cuando un locutor, cuando un locutor le gusta una chama, tiene que hacer todo lo contrario. No puede hablar, porque las amigas se sapean entre ellas. Dicen, mira, no hagas caso, porque ese bicho por la lengua es, mira, terrible. Entonces uno tiene que hacerle misterioso, ¿no? No, tú sabes que sale con la chama y tú sabes que... Ella, ¿y qué le pasa a tu amigo? Ah, pero una que si es un tipo... misterioso. Pero tú no me dijiste que este tipo le cae la muela y empieza la mujer con su curiosidad. Este tipo, ¿por qué no me habla, coño? Porque yo me la paso todo el día hablando y voy a salir contigo a hablar, cae esta muela, coño, que es la niña, para. Los locutores pelamos mucha bola y uno de los aspectos que hace que los locutores peleemos bola es que la gente se hace una imagen de nosotros, ¿qué no es? Yo quiero invitar a las chicas y a todos que hagamos un ejercicio para que ustedes vean que esto es verídico. Si no, no somos un momentico, no me caso. ¿Cómo te imaginas? Si no, no somos. Algo de mal. Uno está en la cabina, imagínense que estamos escuchando la radio y están escuchando un programa que dice Sean todas bienvenidas a este programa dedicado a buscar el amor para todas aquellas chicas que quieren un compañero. Ahora lo son ahora. Coño, te amo, diga, ¿no? Entonces cuando te conoces, te dices Ay, tú eres fenómeno. Coño, no tengo ni calles, coño, gracias a Dios, pana, soy un tipo sano, ¿vale? Y lo peor es que nunca me ha dado un pagudo que te dice Claro, pues tú te ganas la vida hablando paja. Sí, bueno, a mí me pagan por hablar paja. O sea, soy un pro. No, 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 no.